Tuya es su vida, tuyo es su querer. Sentir que es un soplo la vida, que 30 años no es nada. Pero errante te busca y te nombra. 30º aniversario Radio Sierra FM. Estamos muy felices porque nos ha llegado el último trabajo musical de Ben Radnick. Ben siempre será recordado y querido en la Sierra de Segura, en España. Desde Colorado, Estados Unidos nos envía su Memory Maze, repleto de obras al piano, inspiradas en esos lugares por los que él ha pasado y en los que tanto ha creado. Argentina, España, Denver. En otoño de 2010, Ben y Eva Richer llegan a la Puerta de Segura para ejercer de profesores auxiliares de inglés en el IES Puerta de la Sierra y en el CEI Bilingüe San Blas. La inquietud de estos dos chicos americanos pronto impregna todo a su alrededor. Alumnos, padres, compañeros maestros y vecinos de este pequeño pueblo rural. Entre sus propuestas, pusieron en marcha en Facebook Pueblo, una serie web sobre las aventuras de un profe de inglés en un pueblo de España. La serie documenta la historia cómica de un peculiar americano mientras se adapta a la cultura de un pueblo agrícola. Los protagonistas son muy recordados por nosotros, Ben y Erika Martínez, con la dirección de Eva, escrita por ellos dos. Ben nos dice, espero que disfruten de mi disco, para la famosa Radio Sierra. Los temas 6 y 7 son de la Puerta de Segura y los olivos. Ben, Eva, Erika, os queremos. Ya sois unos destacados embajadores de nuestro aceite de oliva virgen extra denominación de origen Sierra de Segura en el mundo. Thank you so much. Así compone y toca Ben Ravnick. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un inmenso olivar, parques naturales increíbles, los mejores productos de la Tierra y esa señal que sintoniza contigo con nuestra gente. Radio Sierra FM.